Hola, te doy la bienvenida una vez más. Hoy quiero tocar un tema importante que puede servirte mucho a la hora de que vayas a comprar unos lentes nuevos o que vayas a comprar unos lentes graduados de armazón para que te queden bien. Ya en algún otro video tocamos algunos consejos incluyendo el armazón, las micas y demás. Pero hoy nos vamos a enfocar en las medidas que tiene el armazón, ya sea para lentes o anteojos normales de estos graduados o lentes de sol. Esto es muy importante sobre todo si vas a comprar tus lentes por internet. Es importante que sepas, así es válido, es muy común que todos se enfoquen primero en qué lentes van de acuerdo a la forma de la cara. Para esto les voy a dejar una serie de fotografías en Instagram para que puedan ir a verlas, unas imágenes y se den una idea muy rápido. Y además de esto hay mucha información en videos y en post en internet. Pero yo quiero darle mucha importancia a las medidas del armazón. Es algo que a la hora que estoy asesorando a los pacientes aquí en la óptica tomo muy en cuenta y hago que lo tomen también en cuenta. Los desoriento para que vean las diferencias cuando la medida es correcta o no. Es importante, es como tener la talla que nos queda para nuestros lentes. Así como tenemos que saber el número de nuestros zapatos, la talla de nuestra ropa, también en los lentes tenemos que tomar en cuenta varias medidas. Estas medidas siempre o casi siempre van a venir indicadas aquí en la varilla. Siempre vienen por lo menos tres. Va a ser la parte más ancha del aro de la mica, la parte del puente cuanto mide y el largo que tiene la varilla. Algunas veces viene también el alto de la mica, esto no siempre. Pero lo que nunca viene y es importante que ustedes lo sepan, es el ancho total del armazón. Este nunca lo he visto en ninguna marca y es muy importante porque es lo que va a determinar si nos queda completamente bien. ¿Qué va a pasar si no respetamos estas medidas? Que el armazón va a ser incómodo, se va a estar cayendo. Probablemente dependiendo del tipo de graduación que necesitemos o del diseño de lente, me refiero a la parte de la mica. Probablemente no sea ópticamente correcto, no nos vaya a funcionar de la manera más óptima que digamos. En ese caso sí es importante también tomar en cuenta esas medidas, por ejemplo para progresivos o bifocales. Tengo aquí conmigo varios armazones, algunos pues son nuevos y traigo estos que son los míos y estos otros también de uso personal. Donde les quiero mostrar las diferencias de qué pasa cuando lo tenemos a nuestra medida y cuando no. Vamos a empezar con el puente. El puente es muy importante porque va a ayudarnos a definir la altura que va a tener nuestro lente ya en nuestra cara. Este por ejemplo tiene un puente bastante amplio, lo tiene de 22 milímetros, así. Todas las medidas siempre van a ser en milímetros, nunca van a ser en centímetros, va a ser muy muy raro. Pero por ejemplo, este que es de 22 milímetros, si se fijan me lo pongo y a la hora que necesito que siente aquí en mi nariz, va a irse muy abajo el lente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo al voltear apenas hacia arriba ya estoy viendo por afuera del lente. Eso va a ser incómodo y a lo mejor en ciertas ocasiones, incluso para ver al frente, se va a atravesar la parte del aro. Y va a ser bastante incómodo, aparte va a favorecer a que se esté cayendo. Este otro por ejemplo, ya es un poquito más pequeño, este es de 20 milímetros y me alcanza a quedar algo mejor, si se fijan. Ya en mis ojos van un poquito más centrados. Nunca van a quedar hasta abajo los ojos, de hecho si el puente es muy cerrado va a dar ese efecto, va a quedarnos más o menos así. No encontré un armazón que lo tuviera muy muy cerrado dentro de los que tengo, pero va a pasar esto, que el lente va a quedar como que muy arriba. Entonces, por ejemplo, con estos míos, podemos ver, estos son de, ya se les borró, ya son, estos son bastante viejitos, los pueden ver que tengo desde hace muchos años, aparecen en algunos videos del canal. Pero este es de 18 y vean la diferencia. O sea, mi nariz sienta completamente bien. Mi ojo está de la mitad, un poquito hacia arriba. Y eso me permite al momento de voltear a todas partes, tener un buen campo visual. Este detalle de la medida del puente se vuelve mucho más importante en lentes de acetato que en lentes de metal. Porque estos lentes al tener estas piezas, que son las plaquetas, permiten algo de ajuste. En estos, la medida que tengan, esa va a ser, no hay como ajustarlo. Hay personas que lo que hacen es cerrar mucho esta parte, darle forma, pero esto va a modificar también el ángulo completo del lente. Y va a ser, al final de cuentas, molesto y no es la solución. Ahora, estos, aunque permiten algo de ajuste, es pequeño lo que se puede hacer. Se puede cerrar un poco, abrir un poco, inclinar o algo. Pero lo mejor es, si lo encuentran, que les quede bien a la primera con compuestos míos. No necesitaron nunca ningún ajuste, me quedaron bien a la primera. Va a ser suficiente. Tienen que cuidar, como ven aquí, que el aro no toque la nariz. Y estas, tienen cierta flexibilidad o cierta movilidad, para que se ajusten a la inclinación que tenemos en nuestro tabique nasal. El segundo punto importante es la medida del aro. Sí, el diámetro de la mica. Se vuelve más importante, sobre todo, para personas que tengan gradaciones altas. Porque, para poder respetar el centro del lente, y que coincida con el centro de nuestros ojos, cuando el lente es muy grande, en las computadoras que toman las medidas para montar la mica, se vuelve muy complicado y no siempre puede dejarse como debe ser. Y eso, a la hora de tener el lente final, puede hacer que ustedes vean borroso, distorsionado, o que sufran dolores de cabeza. Entonces, hay que buscar los más pequeños, que queden bien, no tienen que quedar apretados, pero entre más pequeño, mejor, contra gradaciones cada vez más elevadas. Gradaciones bajas, casi todas las medidas alcanzan a quedar. También se vuelve importante, al momento de necesitar lentes progresivos o bifocales, porque se necesita cierta altura, para que las distintas gradaciones queden bien. Para esto tienen que apoyarse mucho, con la persona que les está adaptando los lentes, porque dependiendo de la marca del progresivo, pueden necesitarse diferentes tamaños, pueden ser más pequeños o más grandes. Otra medida que debemos tomar muy en cuenta, es el largo de la varilla. Esta curva, que se ve aquí, y que todos los, o prácticamente todos los almazones tienen, habrá algunos diseños que no. Todos de una forma más pronunciada que otros, pero van a tener esa curva. Bueno, justo aquí donde dobla, debe quedarnos bien en esta parte de la oreja. Va a haber muchas personas que les digan que esto se puede ajustar, pero de nuevo, desde mi punto de vista, yo creo que no es lo más conveniente empezar a deformar el armazón para que a fuerza nos quede. Termina por ser incómodo, esos ajustes poco a poco van dañando, o van regresando a su forma original y hay que volverla a ajustar y demás. Se vuelve incómodo, tienes que estar dando vueltas a la óptica y muy probablemente tus armazones terminen durando menos tiempo. ¿Para qué o en qué aspecto nos puede servir que esto esté bien? Bueno, primero, comodidad. Sobre todo, este, porque se van a estar cayendo y va a ser muy molesto si no nos quedan ahí. Vamos a pensar primero, este, por ejemplo, tiene las varillas bastante más largas que el mío. Les quiero mostrar. Si se fijan, espero que se alcance a notar, la curva va muy por atrás con respecto a mi oreja. Voy a tratar de poner todo de perfil para que lo puedan ver. Vamos a verlo comparado con los míos. Nuevamente. Si se fijan, me queda mucho mejor. Entonces, esto va a estar haciendo que sean más firmes sin que me aprieten. Cuando el puente no es el óptimo y la varilla es muy larga, siempre se van a estar resbalando. Sobre todo, al momento que empiecen a sudar un poquito, se van a resbalar muchísimo. Ahora vamos a ver el caso contrario. Estos, por ejemplo, tienen la varilla algo más corta. Y vean. No me llega hasta atrás. Queda aquí. Cuando pasa esto, esta partecita, que siempre tiende a ser un poquito más gruesa en prácticamente todos los modelos. Vean. Un poquito más gruesa. Más gruesa. Y en particular este modelo, pues sí, el diseño lo trae para que sea bastante más grueso. Pero esta parte de aquí, esta zona, se va a estar siempre apoyando y va a estar como jalando. Entonces, aquí me va a empezar a lastimar. Se vuelve doloroso y lastima. Hay quien empieza a tener rosadura en esa parte y terminan por no poder usar sus lentes. Y por último, también quiero mostrar la importancia de encontrar unos lentes que tengan el ancho correcto para nosotros. Si es muy grande, pues obviamente se va a estar cayendo porque no nos queda. Porque está grande y se zafa fácilmente. Este, por ejemplo, dentro de los míos, si fijan, me lo pongo y no se me marca aquí en la sien. No me toca. Si fijan, no me toca la cara. Déjenme ver. Aquí tengo una regla. Por ejemplo, yo esta reglita la puedo pasar sin problema entre el lente y la cara por los dos lados. Bien, sin problema. Voy a poner uno que es bastante apretado para mí. Bien, me lo pongo. Si fijan de inmediato, aquí se empieza a ver cómo se marca sobre el pelo. Me está tocando también en la cara. Si intento pasar la regla, vean. Choca, no deja. Del otro lado es lo mismo. Vean, aquí se me nota un poco más. Y esto, o sea, aparte de que va a ser doloroso, deja aquí una marca. Una vez tuve una experiencia con una compañera en una óptica donde trabajaba, que se quejaba que sus lentes, este, le dolía la cabeza con sus lentes nuevos y que le dolía y le dolía. La revisé varias veces. La gradación siempre me dio el mismo resultado. Y hasta que vi el modelo que había escogido y que veía que le apretaba y le dije, es que te duele porque el dolor de cabeza es porque el armazón te está apretando. Se resistió mucho porque el armazón le gustaba bastante, pero cuando se decidió a cambiarlo, notó la diferencia. O sea, se quitó. Entonces, a esto me refiero. Puede dar dolor en esta parte, puede provocar rosaduras aquí. El armazón, si es de metal, corre el riesgo de que se despinte muy rápido. Y, pues, por ejemplo, tengo la experiencia con esa compañera que tenía dolor de cabeza. Si el lente, por cualquier cosa, bueno, sobre todo esto es de metal, no va a haber tanto problema muchas veces. Pero, si la varilla es de metal, si la varilla es de acetato, perdón, y el lente les queda muy apretado, va a pasar otra cosa. O sea, el armazón lo van a tener puesto y si queda apretado, se genera una especie de tensión. Y al no tener las plaquetas, como para que apriete bien, y si el puente aparte no es el idóneo o algo, empieza como a botarse. Como que el lente aprieta. Es que no hay uno aquí que me apriete tanto. Pero el lente aprieta y empieza a hacer esto. Empieza a salir, a salir, a salir. Entonces, uno todo el tiempo está levantándose, levantándose. Eso es incómodo. Lo mejor es que el lente te quede bien a la primera. Y ahorita, en estos tiempos que estamos usando el cubrebocas, la mascarilla todo el tiempo, se desajusta, se desacomoda más rápido el lente y sentimos que se nos cae más fácil si no tienen la media correcta. Ahora, en la óptica, pues, se lo pueden estar probando y pueden checar si les queda o no. Si van a comprar por internet algún armazón, un lente de sol, busquen siempre páginas en donde vengan indicadas las medidas. En algunos he visto que ponen como una pequeña imagen diciendo, o una foto del armazón, diciendo la medida de lo ancho es tanto, la altura de la mica, el largo de la varilla, etc. Si no traen la foto, en algunas otras he visto que por lo menos lo redactan y te ponen las medidas de este modelo son tal, tal y tal. Si no tienen la medida, yo les recomendaría evitar comprar en esa página, no porque sean buenos o malos los lentes o el servicio, sino que pues simplemente ustedes van a tener más riesgo de que no les quede bien el lente. Ahora, también puede pasar que ya tengas unos lentes que para ti sean súper cómodos, que tú digas, me quedan bien, ya vi que en las orejas están bien, aquí nunca me han molestado, es más, no han necesitado ningún tipo de ajuste y siguen bien. Bueno, aquí muy simple, si todavía tienen los numeritos en la varilla, cópialos, guárdalos, tenemos por ahí, ¿sí? Te van a faltar tal vez dos medidas nada más, que sería la altura del armazón, que aquí tú tienes que, lo puedes hacer directamente con una regla, puedes medir, por ejemplo, este, checamos, espero que se alcance a ver aquí en la toma, o sea, acomodas el cero arriba, abajo, y este vemos que dice 46, 47 milímetros. Supongamos que por las dimensiones que tienen, que tienes, que tiene tu cara, tu cabeza, si después en lo alto estos me quedan bien, va, tienes esa medida, y yo te diría que dos milímetros abajo, un milímetro arriba o dos, te van a seguir quedando bien. Ahora, para lo ancho, es lo mismo, pero toma en cuenta la distancia, o tú vas a medir lo que hay de la parte interna de una varilla a la parte interna de la otra, no tomes la parte exterior, porque, como puedes ver, hay diferente, o hay variedad, o sea, puede ser más gruesa una varilla que la otra, y al final lo que importa es cómo te queda por dentro. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, si te queda alguna otra duda, si crees que se me escapó algo, puedes dejar la pregunta en los comentarios, por cululas, contestando todas lo más rápido que puedo. Si algún optometrista está viendo esto, y se me pasó algún detalle, pues también comparte algo que tengas en tu experiencia, déjalo por ahí, para que los demás usuarios de lentes, pues estén informados, y puedan hacer compras e inversión en sus lentes, de una forma más optimizada. Y pues bueno, si crees que esta información le puede servir a alguien, te pediría por favor, compártesela, te invito a suscribirte al canal, para que sigas viendo información de este tipo, sobre lentes, sobre lentes de contacto, y lentes de sol, y sobre enfermedades de los ojos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!